Se da la partida de la quinta del programa, queda en el último lugar Mr. Cantoro, el número 2, no picó bien Quinsal el 1. Va saliendo por el centro de la pista Doel a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Rayo Advíncula. Tercero ganando terreno por el centro Di Maio. En el cuarto lugar lo viene haciendo Pintón. A continuación han dejado a Quinsal, Mr. Cantoro, Valle del Tambo. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros, hay pelea en la delantera, Rayo Advíncula por fuera y por el centro Doel. Cerca Pintón por dentro, a medio cuerpo acercándose Di Maio. A continuación Quinsal. En los últimos 350 Doel, una cabeza de ventaja, segundo el Rayo Advíncula. Tercero Pintón, cuarto Di Maio, quinto abierto Quinsal. En los últimos 150 Doel en la punta, un cuerpo. Avanza Di Maio por fuera acompañado de Quinsal. En los últimos 80 Doel por dentro, tres cuartos de cuerpo, un cuerpo. El segundo lugar para Di Maio y Llegaro. Tercero remata Quinsal, cuarto Rayo Advíncula. Luego Pintón, Mr. Cantoro, Valle del Tambo. En el último lugar Sacha Inchi. Gana la quinta del programa. El número 7 Doel con la monta de Eric Arevalo.